Necesitamos ganar, sea como sea, el grupo con esta victoria se siente muy bien, como dices fue de visita, es algo muy importante y ahora pues a ganar de local, no se nos ha dado, ahora ya traemos otra idea, estamos trabajando muy duro, la verdad el profe nos ha metido una muy buena idea y la verdad el grupo está motivado con sacar esto lo más rápido posible adelante. ¿Hay una deuda, una obligación para ganar el campo? Pues bueno, no lo hemos planteado, entre nosotros ya empezar a ganar en casa, tenemos que ser fuertes, la verdad es algo muy importante, cuando un equipo es fuerte en casa yo creo, pues casi ganando todos los de local, estás dentro de Liguilla, nosotros dejamos ir unos de local, pero hemos sido fuertes en dos de visita, pero ya tenemos que cambiar esto, tenemos que empezar a sumar en casa y pues para darle las alegrías a casa. La afición también. Sí, no, ya no nos podemos dar ese lujo, la verdad sí nos ha dolido la verdad perder en casa, a quién no, la verdad como te digo ya el grupo trae otra mentalidad, estamos muy trabajando al 100% y la verdad nos vemos muy bien, muy unidos y pues bueno, empezar a sumar este fin. ¿En qué crees que mejoró el equipo en el partido contra Puebla? Pues tuvimos mucho el balón, supimos manejarlo, aunque el terreno la verdad no era el mejor, entre nosotros hablamos cómo tendríamos que jugar, planteamos un buen partido y pues sacamos la victoria, ¿no? Tienes puntos muy buenos que nos vuelvan a posicionar en un lugar para seguir peleando. Con respecto a lo que dices, ¿no? El equipo tiene más posición de balón. Sí, como te digo, ahora tenemos pues más toques de balón, la verdad antes pues habíamos dejado un poquito eso, ¿no? La verdad y yo creo que con eso los rivales tomaban posesión de nosotros, ahora no estamos dejando eso y creo que eso nos está sentando muy bien. Hombre pues, re bien, ¿no? La verdad eso, yo creo que a nadie le gusta ir en último. La verdad ahora que vamos contra Atlas, que ellos tienen 10 puntos, nosotros 7, con una victoria nos emparejamos con ellos también y eso también nos motiva mucho, ¿no? A emparejarnos con otro rival y pues bueno, vamos a ir con todo. Así como dices, también que tiene poco tiempo, ¿no? Pero lo bueno del profe es que la idea la tiene muy clara y es algo que se nos está facilitando a nosotros. Como te digo, es un técnico que le gusta tener mucho, mucho el balón y pues como te digo, el equipo se está empezando a sentir bien con eso. Es algo muy importante para nosotros y pues bueno, aprovecharlo, ¿no? El hecho de que él diga que quiere que los jugadores estén en banca, le demuestren para qué están a ustedes, ¿los motiva, los ilusiones para quienes no juegan a lo mejor diario? Sí, pues hay que estar preparados al 100%, ¿no? Como dices, siempre que nos toquen las oportunidades, aprovecharlas de la mejor manera. Como te digo, a veces el profe pues también dijo que iba a estar cambiando jugadores, pues ahí es un mensaje para todos, ¿no? Para que entrenen al 100%, que estén preparados. Como te digo, no tengo ninguna duda que todos mis compañeros han estado entrenando al 100% y estoy seguro que al que le toque lo va a hacer muy bien. Una pregunta afuera del tema del fútbol, pero las ciertas partes, ¿cómo la van a ir con su familia? ¿Qué van a hacer hoy en la noche? No, pues nosotros como futbolistas profesionales no podemos hacer mucho, ¿no? La verdad, pero pues una cena con la familia, nos reunimos unos del equipo, los que tenemos familia acá y los que no tienen también tratamos de juntarnos, una cena tranquila y pues bueno, ya después ya descansar. En lo personal, ¿qué cambios has sentido entre la forma en que se venía trabajando con Pedro a ahora con Juanjo? Como te digo, pues esta es una idea más de tener un poco más el balón, ¿no? Antes yo creo que tratábamos un poco de desdoblar más rápido. O sea, recuperamos el balón y queríamos ir lo más rápido posible. Ahora pues también tenemos un poco de eso, pero también teniendo un poco más el balón, ¿no? También algo muy importante. Como te digo, aprovechar también a los jugadores rápido. También estamos buscando eso y pues bueno, como te digo, el equipo se está sintiendo muy bien. Cada vez agarrando confianza. Este triunfo contra Puebla, la verdad, nos cayó muy bien. Y ahora con Atlas, pues ir con todo. En la selección mayor, pues siguen sin aparecer tantistas, pero bueno, en tu caso, en la preolímpica, ahí están los nombres. ¿Has seguido trabajando y luchando para que permanezcan los nombres? Sí, pues así como dices, la verdad, representar a mi país para mí es lo mejor, algo muy importante. Pero pues para llegar a ello, tengo que estar muy bien con mi equipo. Como te digo, ahora con el profe, las oportunidades que se ven, aprovecharlas al 100%. Siempre pues el mensaje de los técnicos de selección es que pues casi siempre el que está jugando es el que va, ¿no? Si estás en muy buen nivel, pues no hay alguna posibilidad de que no te puedan ver. Es algo muy importante, como te digo, estar bien acá. Y pues si estoy bien acá, no tengo ninguna duda que pueda ser tomada en cuenta. Y pues algo muy feliz para mí, ahorita que estoy pues entre los del preolímpico, todavía va a haber un recorte, pero sería algo muy padre para mí, ¿no? Ir a una competencia así, porque también ir a una competencia así te ayuda a agarrar confianza. Y pues aparte es el pase a la Olimpiada, ¿no? México, el torneo pasado en la Olimpiada fue campeón y pues es algo muy importante para nosotros, que nos motiva a seguir trabajando porque queremos hacer lo mismo que hicieron ellos. ¿Cómo tomaron la lista que salió el día de hoy que se me da cuenta cómo aparecen? Bueno, como te digo, entre nosotros no hubo comentario de eso, pero te aseguro que todos por su cabeza quieren ir, los que, bueno, a la Selección de México, los que somos mexicanos, créeme que todos, si algunos tienen posibilidad de ir y no estuvieron, créeme que están trabajando al 100%. Yo creo que a nadie le gusta quedar fuera de una lista, ¿no? Es algo muy importante estar en una lista así, como te digo, aparte de la trascendencia, el nombre que te da y pues representarte, digo, a México y ir a ganar los partidos, la verdad es algo muy motivante. ¿Está bien? ¿Está bien?